...y de mí misma, ¿sí? O sea, esto es por todos, no podemos estar todos, no estamos evitando precisamente que la gente que graba o así no vaya, no porque tengamos miedo de que pase ahí. Nosotros estamos por... Nosotros tenemos miedo desde hace mucho tiempo. Tenemos miedo por todo lo que hacemos. Tenemos miedo por estar aquí. ¿Y lo estamos haciendo juntos? Entonces, vamos a tratar de que sea lo más transparente posible, de que todos sepan, de que nadie se escucha de esa información. Tenemos que ser un poquito reales en la situación. Voy a preguntar. Yo lo digo, porque yo les quiero que haya presencia. No, gracias. Hay que ser realistas también, compañero. Hay que ser realistas también. No podemos estar tampoco acá, no podemos meter a todos, no podemos querer que se hagan ese tipo de cosas. No podemos decir que van a estar todos ahí, que van a estar todos los medios, ¿ok? Es nuestra seguridad, es seguridad de ustedes también. Es seguridad de ustedes, ¿ok?